Bienvenidos a nuestro canal de curiosidades geográficas. Hoy vamos a explorar los rincones más fascinantes de nuestro planeta Tierra. Prepárense para un emocionante viaje a través de las curiosidades geográficas más impactantes que seguramente les dejarán boquiabiertos. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Número 1. El punto más alto y más bajo. Nuestro hermoso planeta tiene una gran variedad de condiciones geográficas. ¿Pero te has puesto a pensar cuál es el punto más alto y más bajo de nuestro planeta? El punto más alto, el Monte Everest. Se encuentra en la cordillera del Himalaya en Asia, con una impresionante altura de 8.848 metros sobre el nivel del mar. Este coloso atrae escaladores de todo el mundo. El punto más bajo, la Fosa de las Marianas. Yace en el lecho del Océano Pacífico, a una profundidad asombrosa de 10.929 metros. Imaginen un lugar tan profundo que podría sumergir el Monte Everest en su interior y aún sobraría espacio. Estas son dos de las maravillas geográficas más extremas de nuestro planeta. Número 2. El punto más aislado de la Tierra. Ahora exploremos uno de los lugares más aislados de nuestro planeta, el Polo de Inaccesibilidad en la Antártida. Este punto se encuentra a una distancia de más de 1.600 kilómetros de la costa más cercana. Es tan remoto que la Estación de Investigación Soviética, que solía operar aquí, tuvo que ser abandonado porque llegar hasta aquí era prácticamente imposible. El Polo de Inaccesibilidad es un lugar extremadamente frío, con temperaturas que pueden caer por debajo de los menos 80 grados Celsius en invierno. Además, debido a su aislamiento extremo, el lugar más cercano a ti es, de hecho, la Estación Espacial Internacional que orbita sobre nosotros. Eso es aislamiento de otro nivel. Número 3. El punto más cercano al espacio exterior. ¿Sabías que el Monte Chimborazo en Ecuador es el punto más cercano al espacio exterior en la Tierra? Aunque el Monte Everest es el más alto, debido a la forma de la Tierra, la cima del Chimborazo está más alejada del centro de la Tierra que cualquier otro punto en la superficie terrestre. De hecho, si medimos la distancia desde el centro de la Tierra, el Chimborazo supera al Everest. Esto se debe a la protuberancia ecuatorial de la Tierra, lo que lo hace sobresalir más hacia el espacio. ¿Curioso, no lo crees? El Monte Chimborazo es un volcán extinto y es parte de los Andes ecuatorianos. Escalarlo es un desafío por su altitud y condiciones extremas. Pero llegar a su cima te llevará más cerca del espacio que en cualquier otro lugar de nuestro planeta. Número 4. La isla más densamente poblada. La isla de Santa Cruz del Islote, ubicada en Colombia, es conocida por ser la más densamente poblada del mundo. A pesar de tener un tamaño menor a un campo de fútbol, alberga más de 1.200 habitantes. Esta comunidad vive en armonía, pero el espacio es tan limitado que las casas están construidas muy cerca unas de otras, lo que la convierte en un lugar único en el mundo. A pesar de su pequeño tamaño, Santa Cruz del Islote tiene su propia escuela, una iglesia, una cancha de fútbol y una plaza. Sus habitantes viven principalmente de la pesca y el turismo, lo que la hace una isla fascinante y vibrante. ¿Habías escuchado hablar de esta isla? Número 5. La gran barrera de coral. La gran barrera de coral en Australia es el arrecife de coral más grande del mundo y es tan extenso que se puede ver desde el espacio. Con más de 2.900 arrecifes individuales y 900 islas, es un paraíso para la biodiversidad marina. Para dimensionar mejor la gran barrera de coral, imagina que es aproximadamente del tamaño de Italia o un poco más grande que el estado de Florida en Estados Unidos. Cubre un área de alrededor de 344.400 kilómetros cuadrados. Es tan extensa que sería como si toda la ciudad de Los Ángeles se extendiera por todo el arrecife. Su inmensidad y biodiversidad la convierten en uno de los lugares más singulares y sorprendentes de nuestro planeta. La gran barrera de coral es el lugar de una increíble variedad de vida marina, incluyendo 400 especies de coral, 1.500 especies de peces y varias especies en peligro de extinción, como el dugongo y la tortuga laúd. Es un destino impresionante para el buceo y el snorkel. Número 6. Los polos magnéticos se mueven. Contrario a la creencia popular, los polos magnéticos de la Tierra no permanecen en un solo lugar. El polo norte magnético, por ejemplo, se ha estado desplazando hacia el norte de Canadá a una velocidad sorprendente, de aproximadamente 55 kilómetros por año en las últimas décadas. Este movimiento constante es un enigma geofísico intrigante. No solo se mueven, sino que los polos magnéticos también han experimentado inversiones a lo largo de la historia de la Tierra. Esto significa que lo que solía ser el polo norte magnético se convierte en el polo sur magnético y viceversa. Estos cambios no son solo interesantes desde una perspectiva científica, sino que también tienen implicaciones prácticas. Los sistemas de navegación como los GPS deben ser ajustados y recalibrados regularmente para tener en cuenta la deriva de los polos magnéticos. Número 7. La línea internacional de cambio de fecha. Este fenómeno geográfico único es una línea imaginaria que corre del norte al sur a través del océano Pacífico. Lo más sorprendente es que al cruzar esta línea puedes adelantar o retroceder un día completo en el calendario. Si vuelas desde un lado al otro, podrías experimentar el día del futuro o el día del pasado. ¿Pero por qué existe esta línea? Bueno, se estableció para evitar que las islas del Pacífico, que están cerca en distancia, pero separadas por un día completo en el tiempo, tuvieran horarios completamente diferentes. Es una forma de mantener cierta coherencia en la organización del tiempo en todo el mundo. Para los viajeros, cruzar la línea internacional de cambio de fecha puede ser un desafío intrigante. Imagina celebrar tu cumpleaños dos veces o perderte por completo un día de tu vida. Pero también es una maravillosa ilustración de cómo la geografía y el tiempo están entrelazados en nuestro planeta. Número 8. La frontera más corta internacional. La frontera internacional más corta del mundo se encuentra entre Zambia y Zimbabue en África. Su longitud es de solo 150 metros. Lo curioso es que esta frontera corta se estableció durante la colonización británica, dividiendo dos territorios que tienen un río de por medio, el río Zambese, que es ancho pero relativamente poco profundo, por lo que no fue necesario marcar una frontera más extensa. Para cruzar esta corta frontera hay un puente llamado Victoria Falls Bridge. Este puente es conocido por ser un lugar popular para hacer puending, una actividad extrema en la que las personas se lanzan desde el puente con una cuerda elástica atada a sus tobillos para experimentar una caída libre controlada. Es una forma emocionante de disfrutar las impresionantes vistas de las Cataratas Victoria, uno de los destinos turísticos más impresionantes del mundo que comparten ambos países. ¿Te animarías a practicar esta actividad? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Número 9. La isla que desaparece. La isla de Bermeja, que se encuentra en el Golfo de México, es un misterio geográfico. A pesar de que aparecía en mapas antiguos, nunca se ha encontrado evidencia sólida de su existencia, lo que ha llevado a especulaciones y teorías sobre su desaparición. Aunque se cree que la isla existió en algún momento, desapareció de manera misteriosa. Y hasta la fecha, no se ha encontrado evidencia física sólida que respalde su ubicación anterior. La existencia de Bermeja tiene implicaciones en la delimitación de las aguas territoriales de México en el Golfo. La controversia sobre su desaparición ha llevado a disputas geopolíticas en la región. Número 10. Las piedras que se mueven Para finalizar, viajemos al Valle de la Muerte, en California, en donde se encuentran las famosas piedras que se mueven. Estas piedras se ubican en el lecho seco del lago Racetrack Playa. Son conocidas por moverse misteriosamente, dejando largas marcas en la superficie del suelo. A pesar de décadas de especulación, se descubrió que este fenómeno ocurre cuando el lago se congela por la noche, creando una fina capa de hielo que actúa como una superficie resbaladiza. El viento, que puede ser bastante fuerte en esta área, empuja las piedras sobre el hielo, dejando sus marcas en el barro del lecho del lago. Este enigma geológico ha fascinado a científicos y visitantes durante años. Un dato curioso es que nadie ha presenciado directamente el proceso en acción. A lo largo de los años se han realizado investigaciones y se han colocado cámaras de seguimiento en la zona para intentar capturar el movimiento en video. Pero este fenómeno sigue siendo un misterio en muchos aspectos. Y con eso cerramos este emocionante viaje de las curiosidades geográficas de nuestro planeta. Desde las alturas majestuosas de las montañas hasta los viajes en el tiempo, la Tierra sigue siendo un lugar repleto de misterios y maravillas. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros al explorar estas curiosidades. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse y activar la campana de notificaciones para más contenidos interesantes sobre nuestro mundo. Hasta la próxima aventura en UbiCuriosity.